Volver a levantarse, darle una oportunidad a las mañanas, salir a caminar, creer en el campo, crear con nuestras mil maneras de expresarnos, seguir avanzando, con el derecho que merecemos. Quisiera irme y volver otras mil veces con el mar, elegir, confiar, involucrarme, no ser indiferente frente a mi realidad, a mi estado, mi país, frente a los ojos que están junto a mí luchando día con día, apostarle a la justicia, a lo que vale nuestra dignidad, nuestro trabajo, ponerme en acción, decidir, mi voto es mi decisión.